La Policía Nacional ha detenido al menor de 17 años de edad este jueves en Badajoz, como presunto autor de la muerte de su madre tras una discusión. En concreto, sobre las 14.35 horas, la policía ha recibido una llamada en la que un joven manifestaba que había discutido con su madre de 60 años de edad y le había agredido con un arma blanca. Los hechos han tenido lugar en una vivienda de la calle América, hasta donde se han desplazado varias dotaciones policiales y los servicios sanitarios, que han certificado su muerte. Los vecinos, todavía consternados. Pues el barrio, fíjate cómo lo ves, el barrio está, pues nos hemos quedado todo el mundo tocado, esto nadie se lo esperaba. Estamos impactados porque nunca los hemos oído discutir, nunca, no sé, no sé qué ha podido ocurrir. A mí me ha impactado muchísimo, muchísimo. Después se ha procedido a la detención del supuesto autor, un menor de 17 años de edad, mientras que la investigación, para aclarar lo ocurrido, continúa abierta.